Unas seis minutos de la tarde y precisamente les tenemos la historia, el caso de Adiela Pérez de 56 años que resultó gravemente herida tras recibir una pedrada prácticamente en su cara mientras se movilizaba en un bus de sistema de transporte masivo mío y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Adiela Pérez nunca pensó que una salida habitual en el mío para reclamar medicamentos y hacer compras de rutina fuera a terminar en un accidente en su pómulo izquierdo tras una pedrada que recibió por la ventana del bus del mío y que la llevaría de urgencia a una intervención quirúrgica. El cirujano me ve dentro de un mes, me dieron un mes de incapacidad porque es bastante compleja, poco a poco voy a abrir el ojo, la visión, voy a tener la visión, yo veo pero como está demasiado hinchada el párpado no me levanta, tengo que ir al otasmólogo por la EPS. Aunque la gravedad del incidente se pudo solucionar en una pequeña cirugía y algunos medicamentos mientras su pómulo desinflama, para Adiela su vida cambió porque ahora el miedo de salir y abordar un mío es constante. Dice que las autoridades de la ciudad aún no se han comunicado con ella y que quien la auxilió fue un promotor del mío. Me ayudó la gente, los mismos pasajeros me limpiaron la sangre, hasta ahí me acuerdo y que vi al promotor del mío, yo creo que yo perdí el conocimiento, me trasladaron a una ambulancia pero en ningún momento salió la policía a preguntarme algo y cuando llegué a la clínica tampoco vi policía. Aunque autoridades de la ciudad responden que harán seguimiento a los casos de los afectados y heridos como Adiela en el mío, ella y su familia no descartan poner acciones legales contra la administración, afirman que ni en el momento del accidente ni después hubo en la estación presencia policial.